Gracias compañeros en los estudios, televidente diable como habla televisión digital, bueno estamos ubicados aquí en la colonia San Juan de Chamelecón, miren ve, aquí no es de hablar tanto, es de mostrarles a ustedes con mi compañero Víctor Carranza la penumbre, la terrible situación en la que se encuentran todos estos vecinos, hablan de la campaña de que usted no está solo, bueno amigo pero miren ve, miren hasta donde nos llega el lodo y les cuento que esta es una de las colonias que está en la entrada, apenas en la entrada de aquí al sector de Chamelecón y vea como se encuentra el lodo, aquí se prometió que venían las máquinas, que venían las máquinas, pero aquí no hay nada, voy a platicar por aquí con este caballero, hay que tener un poco de cuidado porque aquí esto está pegajoso, hay cuneta aquí, aquí, no aquí no, acérquese para acá, usted que conoce mejor, bueno le pregunto, miren aquí se pega está todo chicloso esto, cuánto tiene usted de estar ya sacando lodo aquí, acérquese aquí al micrófono, cuánto tiempo tiene ya tengo más de un mes de estar sacando lodo aquí en mi casa porque mi casa queda abajo del pavimento y miren la laguna de agua que tengo ahorita para adentro ahí, ya un mes de estar sacando lodo adentro me falta todavía un cuarto, sacarlo solo por dentro, pero si los dejan todo este lodo acá, este lodo va a volver a parar adentro, de nada me está sirviendo el trabajo que estoy haciendo entonces todo, si aquí mandaran una máquina para que raspe eso y ese montón de tierra que amontonaron ahí, el agua correría más para abajo para la playa donde no hay casas pero no, aquí estamos abandonados en todo esto, ya no hayamos que hacer pues, hay dudas, no hay dudas de nadie, decían que venían cuadrillas y van a limpiar casas y todo a sacarlo y todo, pero aquí no hay absolutamente nada, vamos a abandono, desde la entrada de la colonia, la primera calle, miren, de la colonia de San Juan hasta ahora la playa todos amontonaron de lodo, todos estamos a volver a reciclar para acá, si hubiera un poco más fuerte, nada, estamos haciendo el trabajo que estamos haciendo y le pregunto, pero las maquinarias, no ha venido volquetas, tractores aquí, mencionaban que iban a estar haciendo recorridos pasaron una a una, primero para amontonar ese lodo ahí, pero que la pagaron los vecinos así me estaban contando, que pagaron, cobraba mil empiras la hora pagados, estaban pagando los que pudieron pagar, porque los que no pudimos pues, solo veíamos a los demás que pagaron pero solamente así, están arrastrando el lodo, aquí no hay ayuda de nadie estamos, pero abandonados por todo, pues, porque es una de las primeras calles que, donde hay más casas de habitables están sacando el lodo, donde las cajas no están habitables ya entonces, aquí, miren, necesitamos la ayuda así es, bueno, miren, esto es lo que nos están comentando los vecinos, y cada vez aquí se hace más difícil poder avanzar, debido a la gran cantidad de lodo, debido a cómo está esto súper pegajoso aquí, realmente da pesar que hayan pasado ya tantos días después de estas tormentas, de la afectación que causó ETA y IOTA, aquí en el Valle de Sula, y lamentablemente miren ustedes, no hay respuesta para todos estos vecinos como les digo, estamos aquí en la colonia San Juan, que es una de las primeras colonias, y vean cómo está todo este pantano voy a acercarme por acá, porque hay otros vecinos que veo yo que están también haciendo los trabajos de limpieza hasta donde se pueda pues, hasta donde se pueda y les cuento que sigue la leve llovizna aquí en el en el Valle de Sula continúa esta leve llovizna pero como les digo, aquí realmente es bien difícil porque estas casas quedan más abajo de donde pasa la calle entonces obviamente para ellos se vuelve bien complicado poder hacer todo el trabajo de limpieza y la única volqueta me dicen por acá lo decía el vecino que ingresó a este sector es que fue una pagada vamos a ver si podemos platicar con este otro vecino por acá buenos días pues venga, venga, venga por acá estamos en vivo para HCH vamos a conversar con otro de los vecinos por acá aquí me dicen que hay unas alcantarillas aquí hay que conocer bien todo este tramo hay que conocer venga, venga acá acérquese usted usted que conoce que conoce bien todo este sector tenga cuidado por ahí ajá, ahí está ahí está la ahí está óyeme esto está bien difícil acá no hay maquinaria no hay nadie que les pueda venir echar una mano está bien complicado la la situación eh bueno usted tiene un panorama de cómo están aquí las calles y las casas bueno digamos no un 50% de las familias pues no han retornado eh debido a lo inaccesible que está todavía la colonia está inhabitable completamente no, no se puede vivir aquí ¿verdad? al momento no se puede Dios permite a futuro podría ser ¿cuántos días tiene usted de estar tratando de limpiar su casa? ah desde la primera inundación que hubo que fue por ETA ajá el tercer día pues nosotros ya nos hicimos presentes aquí con mi familia y ya teníamos limpio lamentablemente vino IOTA después eh no terminó de de arruinar la situación hoy fue más fuerte y nos dejó peor así es bueno aquí mira aquí las calles inaccesibles eh hemos tenido no hemos tenido el apoyo gubernamental para decirlo así eh nosotros con algunos vecinos pues hemos nos hemos costeado para que la esta calle por lo menos esté así como está porque hemos pagado una retroactadora que nos ha cobrado 900 lempiedras por hora creo que tenemos unas 50 horas pagadas oiga bien bueno esto es lo que nos está mencionando uno de los vecinos el llamado enérgico es a las autoridades ve hasta donde nos llega el lodo aquí a las botas realmente eh bien complicado el panorama que se está las aguas negras están colapsadas el agua potable también bueno miren ustedes y así está la situación y como les digo esta solamente es una de las primeras colonias de las colonias que están en la entrada en la entrada de Chamelecón imagínense cómo están los otros sectores desde aquí desde la colonia San Juan sector Chamelecón haciéndole un llamado a las autoridades hombre porque esta gente está sola está abandonada aquí están abandonadas en este pantano en el que se ha convertido Chamelecón están solos completamente con las imágenes de mi compañero Víctor Carranza y la colaboración de Jorge Calona regresó nuevamente hasta Estudios